Hola, hoy te hablaremos de las instituciones encargadas de impartir justicia. Y surge la pregunta, ¿acaso la impartición se relaciona con la Procuración? La respuesta es sí. La impartición forma parte de la Procuración de Justicia. ¿Por qué? Muy fácil, la Procuración de Justicia se podría resumir en tres puntos. El primero es la acuidad que realiza el Estado. El segundo, el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos humanos. Y el tercero, la persecución de delitos y el ejercicio de la acción vena. ¿Con cuál crees tú que se relaciona la impartición de justicia? ¿Te doy una pista? Vamos, no te desanimes, te lo explico. La impartición de justicia es la función de los jueces y tribunales de resolver conflictos basándose en valores, criterios y normas jurídicas. Existen órganos especializados que investigan los delitos y cuidan los derechos de las personas. Y estos son la Fiscalía General, las Fiscalías Estatales, los Ministerios Públicos y los Procuradores de Derechos Humanos. Si te preguntas qué es la Fiscalía, es un órgano que tiene como fin la investigación de los delitos y esclarecimiento de los hechos. Que otorga justicia de manera eficaz, efectiva y apegada a derecho. Que contribuye a combatir la inseguridad y a disminuirla. También tiene como función prevenir los delitos y mantener el Estado de Derecho. ¿Y sus fines? Procura que el culpable no quede impune. Promueve, garantiza y respeta los derechos y garantías de las personas. Previene delitos y mantiene el Estado de Derecho. La Fiscalía General de la República es el órgano encargado de perseguir delitos del orden federal. Anteriormente, la Procuraduría te platica un poco lo que pueden hacer. Autorizar para intervenir comunicaciones privadas y localización geográfica. Los delitos cometidos contra embajadas y consulados. Delitos cometidos por diplomáticos en otro país. Delitos cometidos por servidores públicos contra atribución de la Federación. Tráfico de menores en otros países. Y la extradición. Y estas son sus funciones. Investigar y perseguir los delitos federales. Procurar reparar daño a víctimas. Ejercer la acción penal. Y promover medidas de protección a favor de víctimas y testigos. También intervienen las extradiciones. No, no es todo. La Fiscalía también encabeza órganos. Que le ayuda a recabar información. Y tener conocimiento técnico. Las Fiscalías locales. Existen 32. Una por cada entidad federativa. Y dependen de la Fiscalía General de la República. ¿Cuáles son las características? De acuerdo a la Constitución. El MP se auxiliará con los policías. Y otros órganos que ayudan a la procuración de justicia. También persiguen delitos del orden común. Y hay una en cada estado. Se diferencia de la Fiscalía General de la República. Porque ésta persigue delitos del orden federal. A diferencia de los delitos de orden común. Que persigue e investiga las Fiscalías locales. Sus funciones son. Investigación y persecución de delitos. Recupilación de información a través de policías. Investigación a través de órganos auxiliares. Escucha al ciudadano. Por este último punto. Con ello te acercas. Cuando tienes un problema penal. Se encuentran en cada uno de los días federativas. Oye. No te distraigas. Aún continuamos. El Ministerio Público. Esta institución jurídica. Se encarga de perseguir. E investigar los delitos. Es el que le dota. De material. A los jueces. Y a la Fiscalía. Para que puedan juzgar de manera correcta. ¿Y qué pasa si se violan sus derechos? Aparecen estos superhéroes. Que están aquí para proteger. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. No nos queda más. Agradecemos tu atención. Queremos escucharte. Ponte en contacto. Centro Ibero-Mineses. Centro Ibero-Mineses. ¡Gracias!